Tal vez mi vida se oscura o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer denunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. ¡Sálvame, mi niña, por favor! ¡No quiero que me corran de esta casa! ¡Diles, mi niña! ¡Lázara! ¡Señor! Aquel que toma las decisiones en esta casa soy yo. ¿Por qué le estás pidiendo ayuda a Adriana? ¿Ella fue la que te ordenó que pusieras ese collar ahí? No, 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 claro que no, Guillermo. ¿Cómo voy a hacer yo una cosa así? Vamos, Lázara, dile que yo no te ordené hacer nada. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te ordenó que pusieras ese collar ahí? ¿Eh? ¿Fuiste tú o alguien te lo ordenó? Que nadie lo ordenó hacer eso. Ella simplemente lo encontró entre las cosas de Marina porque, pues porque tu sobrina lo tenía escondido ahí. Adriana, mi sobrina no es ninguna ratera. Dímelo, Lázara. ¿Quién te ordenó poner ese collar ahí? Nadie, don Guillermo. Lázara, no te creo nada. Si tú encontraste ese collar en las cosas de Marina, ¿es porque tú lo pusiste ahí? ¿Lo hiciste por ti? ¿Te lo ordenó alguien? ¿Quién te lo ordenó? ¿Ah? ¿Padriana? Que yo no tuve nada que ver. Lázara, si no me dices la verdad, le voy a hablar a la policía. No, mi niña. Lázara, confiesa. Dile la verdad. Dile que tú efectivamente te robaste el collar y que como te dio miedo que te descubrieran lo guardaste entre las cosas de Marina. Dile la verdad a Guillermo. Mi niña, ándale. Malagradecida. Dile que fuiste tú. Tú eres la ladrona. Yo no tuve nada que verla, Zara. Mi niña. Mi niña. Mi niña. Oye, Marina. ¿Y cómo te sientes ahora que sabes que eres una alarcón? Es un poquito rara, pastorita. Pero es lógico, Marina. Ahora tienes que aceptarlo y asimilarlo. Esta es tu casa, Marina. Ya nadie podrá decir que eres una arrimada. Tienes todos los derechos en esta casa. Ahora ni doña Alberta ni la odiosa de la señora Adriana te van a poder decir que eres una intrusa. Eso sí. Mi tío Guillermo es tan bueno. ¿Saben que estuvo cuidándome toda la vida? Que me mandaba cheques para cubrir mis gastos. Sí. Sí. Don Guillermo es... es un ángel. Sí. Yo les quiero jurar a las dos que de verdad yo no me robé el collar de doña Alberta. Pero, Marina, no nos tienes que jurar nada. Sabemos perfectamente que eres inocente y que eres incapaz de robarte un collar ni nada. Por favor. No te quedes callada, Zara. Dile a Guillermo que yo no tuve nada que ver con el robo de ese collar. Dile que la ladrón eres tú. Adriana, suéltala. Dime la verdad, Lázara. Lázara, habla. Habla o soy capaz de... Adriana. Lázara. Dime la verdad. Tienes razón, don Guillermo. Yo... yo fui. Yo tomé el collar. Yo tenía que resolver algunas necesidades. Después no supe qué hacer con él. Lo escondí entre las ropas de los cajones de Marina, de su sobrina. ¿Ves? ¿Ves cómo yo no tenía nada que ver, Guillermo? La ladrona es Lázara. Lázara. Recoge tus cosas. Márchate de aquí. Estás despedida. Ay, no, don Guillermo. No, por favor. Sálvame, niña, sálvame. No me quiero, Guillermo. Ya lo dijo Guillermo. Yo no lo puedo contradecir. Y ya no molestes más, por favor. Vete. ¿Tú crees que me puedes ver la cara, verdad? ¿Eh? ¿Crees que me engañas? ¿Esa pobre mujer mintió por ti para protegerte a ti? Estoy seguro que tú tienes algo que ver con el robo de ese collar. Ay, Guillermo, no. Si llego a confirmar mis sospechas, tú también te vas a largar de aquí. ¿Pero qué estará pasando allá arriba? Marina. Marina. La vida empezó a cambiar desde hace tres meses para ti. Pero hoy es el cambio definitivo. Y todo para bien, muchachas. Yo estoy tan agradecida con Diosito por haberme mandado un tío tan bueno como mi tío Guillermo. Y un hermano tan padre como Elías. Pero la verdad es que yo nunca voy a ser feliz en esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que estoy enamorada de Ricardo. Porque yo lo quiero un chorro y yo sé que nunca va a ser para mí porque siempre va a ser para Diana. ¿Marina? Tío. Yo no quería que tú supieras. Pero tú no tienes que esconderme nada. Marina, más que como un tío, me gustaría que me vieras como un padre. No me guardes secretos. pero además tú no tienes por qué sentir vergüenza por tu amor por Ricardo. ¿Sabes una cosa? Es una lástima que se haya casado con Adriana. El mío. Nada me haría más feliz que verte dichosa junto a Ricardo. Mi niña, tienes que salvarme. Por favor, no quiero que me corras de ti. No puedo, no quiero estar lejos de ti. Lázaro, por favor, no seas dramática. Hiciste bien el mentir para salvarme. Lo mínimo que yo hubiera esperado de ti. Que tú te echara la culpa para que a mí no me involucraran en nada. Sí, me culpé yo para salvarte. Pero ahora me echan. Por favor, ve y habla con don Guillermo. Dile que me perdone. Que yo estoy dispuesta a pedirle perdón de rodillas a él y a Marina para que me dejen quedar. ¿Arrodillarte delante de esa mugrosa lanchera? Sí. Lo haría para poder seguir a tu lado. Mira, aunque yo le ruegue y le suplique a Guillermo, él simplemente ya no te quiere en esta casa. Así que lo siento. Recoge tus cosas y vete. Mi niña, no puedo vivir sin ti, no puedo. Para esta vieja india tú lo eres todo. ¿Cuántas veces te he dicho que no soporto que seas tan dramática? Ya encontrarás otra familia a quien servirle. No te importa que nos separen. Llevo toda la vida cuidándote. No te duele no verme más. ¿Y cómo por qué me va a doler no volver a ver a una sirvienta? Me dolería no volver a ver a mi madre, Lázara, pero... Pero tú eres... Tú no eres nadie. ¡Yo soy tu madre! Bueno, pues, desde hoy quiero que se acaben las tristezas para ti. ¿Oíste? Mañana vamos a ir juntos con mi abogado para reconocerte legalmente como un alarcón. Gracias, tío Guillermo. Eres un alarcón. Permiso, permiso. ¿Puedo abrazar a mi hermana? Claro. ¡Felías! Ahora sí voy a hacer la envidia de todos por tener como hermana a la mujer más hermosa de la bahía. ¡Ah, no sea payaso! Marina, me da muchísimo gusto que sepas toda la verdad. Y ahora sí, desde hoy nadie te va a poder quitar tus derechos en esta casa. Nadie. Bueno, pues, este fin de semana vamos a hacer una gran fiesta. Una fiesta para presentar en sociedad a Marina. Te vamos a presentar como un miembro más de la familia Alarcón. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza, tío Guillermo! ¡No! ¿Va a ser una fiesta así finol y elegantiosa? Claro. Claro. Lo mejor de la alta sociedad de Acapulco va a estar aquí. No, porque yo no me voy a saber comportar ahí con todos. ¿Cómo que no te vas a saber comportar, Marina? ¿Y todo lo que te he enseñado? Se me va a olvidar de los purititos nervios. Claro que no. Claro que no, Marina. ¿Qué fue lo que dijiste? Nada. ¿Cómo te atreves a sugerir que yo voy a ser la hija de una serpiente? No, entendiste mal. No, no entendí mal. Dijiste que tú eres mi madre. Que no puedes ser mi madre. ¡Yo no puedo ser la hija de una india! ¿No te das cuenta quién soy yo? ¿Cómo te atreves a sugerir que yo soy la hija de una india? Una india burrosa, analfabeta como tú. Esto es para que no se corran. Pero tú no puedes ser mi madre. ¡No me vas a matar! ¿Cómo te atreves? ¡Cóntale! De Diego, de Diego, de Diego, de la india. En la verdad, eres mi hija, mi verdadera hija. Por eso te he cuidado así, con esos desvelos durante tantos años. Porque soy tu madre, tu verdadera madre. ¡No, no lo eres! Sí. No puedes. Tu padre me engañó. Hija, por favor, escúchame. Me prometió mil cosas. Yo quedé embarazada al mismo tiempo que su esposa. Pero el niño de ella nació muerto. Él te arrancó de mis brazos y te colocó en lugar de esa criatura. Cuando ella despertó después del parto, ya te tecí entre sus brazos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no soy eso! Es una verdad. Sí, yo acepté, aunque estaba rota del dolor. Pero acepté para que tú vivieras esta vida de lujos y comodidades. Para que no tuvieras que vivir como la hija de una sirvienta. Por eso, por eso acepté. Ella nunca, nunca supo la verdad. Nunca supo lo del cambio de niños. Te crió como a una verdadera hija. Ella nunca supo nada. Nunca supo que yo fui la amante de tu padre. Eso es todo. Cállate, hija. Cállate. ¡Yo lo soy! ¡No me entiendo! ¡No me entiendo! ¡No me entiendo! ¡No! ¡No, no! ¡Yo no puedo ser! ¡No puedo ser la hija! ¡Nunca debiste decirme eso! ¡Nunca debiste decirme esa verdad! ¡Yo no me equivoqué! ¡Ya no digas eso! ¡Yo te amo! ¡Tú eres todo para casa! ¡Hijo de esta cosa! ¡Eres todo para casa! ¡Te la vas a una boca de esta cosa! ¡No te quiero volver a ver nunca más! ¡No, perdóname! ¡Perdóname por haberte contado la verdad! ¡Pero soy tu madre! ¡No, yo no puedo ser mi madre! ¡Ten piedad de mí! ¡Ándalo! A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué gritos son estos? ¿Sí? ¡Lárgate! ¡Corre a esta mentirosa de esta casa! ¡Yo soy la madre de mi niña Adriana! ¡Es cierto, señora Adriana! ¡Su verdadera y única madre! ¡Y no puedo ser apartada de ella! ¿Qué estás diciéndole, Sara? La verdad, la verdad, señor Guillermo Yo soy la madre de mi niña Adriana ¡Te voy a sacar yo misma de esta casa! ¡No, Martín! ¡Mi compasión! ¡Me niego a ser la hija de una simpienta como tú! Marina, Marina Te voy a tener otra vez frente a mí Y esta vez sí vas a ser mía El fin del mundo, joven Julio El apocalipsis ha llegado a esta casa ¿Y qué pasó ahora, Gertrudis? Acaban de descubrir Que Lázaro es la verdadera madre de la señora Adriana ¿A poco? ¿La madre de Adriana es una criada? ¡Que se largue! ¡Que se largue esa criada ignorante! Adriana, ¿cómo puedes hablar así de tu verdadera madre? No, no, no es mi madre ¡La niego como mi madre! ¡Yo no soy hija de una simpienta! ¡Sí! ¡Sargante! ¡Lázara! Tío, no podemos dejar que se vaya así ¡Suéltame! ¡Que nadie se atreva a seguirla! Bueno, ¿qué te volviste loca, Adriana? No voy a permitir estas cosas en mi casa, ¿viste? Pero no puedo creer Que Lázara sea la verdadera madre de Adriana ¡Ah! Adriana, quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa ¿Qué? Que quiero que te vayas ahora mismo de mi casa No debieron dejar que Lázara se fuera de la casa Estaba bien achicopalada Eres demasiado Demasiado buena, Marina Lázara te acaba de acusar Y todavía la estás defendiendo Y te estás preocupando por ella Mira, ya sé que Lázara no fue la mejor conmigo Pero no se lo merece Laura Un hijo no puede negar así a su madre Puede ser que Adriana sea así de canija con ella Si es su jefa, pues la tiene que aceptar No, definitivamente Adriana no es una buena persona ¿Me escuchaste, Adriana? No te quiero ver ni un minuto más en esta casa No me puedes correr, Guillermo Yo soy la esposa de Ricardo Vas a ser mi exesposa Porque mañana me divorcio de ti No te voy a dar el divorcio, Ricardo Y a mí nadie me corre de la casa de mi marido Esta no es la casa de tu marido, es mi casa Y de ahora en adelante la casa de Marina también Ya rebasaste todos los límites Has sido manipuladora, mala Has envenenado la vida de todos en esta familia Tú fuiste la que convenciste a Lázara De que me tienes el collar en las cosas de Marina, ¿verdad? No, no es verdad No, no es cierto Mira, no te lo puedo probar Pero a mí no me vas a ver la cara Qué baja eres, qué poca cosa Eres tan poca cosa que niegas a tu propia madre ¿Una y qué querías? ¿Que me sintiera orgullosa por ser la hija de una sirvienta? ¿Yo? ¿La hija de una sirvienta? ¿En serio que no vales nada? ¿Tú vas a apoyar a Guillermo de que yo me vaya de aquí? Absolutamente Muy bien No les voy a imponer un segundo más mi presencia ¿Te vas a divorciar pronto de mí, Ricardo? Sí, mañana mismo me pongo en contacto con mis abogados El divorcio puede ser muy lento La muerte puede ser más rápida Adriana Baja la pistola Yo no voy a ser una mujer divorciada Prefiero ser viuda Vengo de buscar a Lázaro en las calles ¿Diste con ella? No Desapareció No te preocupes, Marina Seguramente Lázaro tenía sus ahorritos guardados Y va a encontrar un lugar donde quedarse Adriana No te pague el arma ¿Tienen miedo? Hace un momento estaban muy valientes Corriéndome de esta casa y de sus vidas, ¿verdad? Adriana, por el amor de Dios No os bajes arma Tú lo que necesitas es un médico Por el amor Pues no te voy a dar ese gusto Porque te voy a matar Y después a ti Y después Me voy a deshacer de la lanchera esa Ay, perdón Nos prohibiste llamarle a la lanchera De marinita Que poco le duró el reinado a tu sobrina No te acerques Entrégame la pistola ¡No te acerques! ¡Ricardo! ¡Ricardo, ten cuidado! ¡Por el amor de Dios, Ricardo! ¡No! Ahora sí, Guillermo ¡Vas a pagar el haberme humillado Trayéndote a esa lanchera a esta casa! Adriana, por el amor de Dios Baja esa pistola No te compliques la vida La vas a terminar en un reclusorio Prefiero encerrada Pero sabiendo que te maté Nunca me viste con buenos ojos Nunca aceptaste mi matrimonio con Ricardo ¡Eh! Y encima me impusiste a la bastarda de tu sobrina ¡Ricardo! ¡Fuélsalo! ¡Váyanme! ¡Se pone el paso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡A ver qué pasó! ¡A ver qué pasó! ¡Ricardo! ¿Qué es esa pistola? Adriana quiso matarnos Escuché un disparo. ¿Qué pasó? Adriana, que nos disparó. Salió corriendo de la casa. ¿Tío, estás bien? Sí, sí, afortunadamente estamos bien todos. ¡Malditos sean los Alarco Morales! ¡Malditos todos por tratarme así! Pero me voy a vengar. ¡Me voy a vengar de cada uno de ustedes! ¡Maldito! 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 Tío, tenemos que denunciar a Adriana a la policía. ¡Ay, no, por favor! Más escándalos, no. Adriana se fue de aquí, no creo que regrese. Lo mejor es que nos olvidemos de ella y de Lázara, por favor. No, de ninguna manera, no estoy de acuerdo. Esa mujer está loca, tenemos que denunciarla. Esa mujer es un peligro para todos, mamá. Vamos a la policía a hacerlo. Lo que pasa es que Adriana se sintió minimizada desde que tu sobrina llegó a esta casa. ¡Ay, Alberta, por favor! Ahora vas a justificarla, por favor. Más noticias, joven Julio. ¿Qué pasó ahora, Gertrudis? Fíjese que la señora Adriana casi se convierte en una asesina. Le metió de tiros a don Guillermo y al joven Ricardo, pero todos los falló. Pero esta loca va a terminar en la cárcel. Bueno, sí la agarran, ¿eh? Porque, mira, se fue, pero así de volada. Estúpida. Ahora tendrá que esconderse como me escondo yo. Gertrudis, nadie puede saber que estoy aquí, ¿sí? No, yo seré una tonta. Solo voy a estar aquí el tiempo que necesite para vengarme de Marina. Eso es lo que merece esa muerta de hambre. Que usted la haga sufrir. Porque además, como ahora, ya va a ser reconocida legalmente como un alarcón, se ha de sentir como la divina garza envuelta en huevo. Marina me va a pagar todas las que me dé. ¿Pero de verdad pasó todo eso en casa de los Alarcón? Así, tal y como te lo cuento, hermana. ¿Así? ¡Qué día, qué horror! Sí, la verdad, sí. A mí me da mucho gusto por Marina, porque ya ella sabe que es un alarcón y va a ser reconocida legalmente con ese apellido. Ay, sí, qué bueno también por Ricardo que se quitó de encima a la loca de su esposa. Y bueno, aunque yo no conozco a la tal Adriana, por lo que me cuenta, se ve que es una fiera de cuidado. Sí, pues sí lo es. ¿Y tú, papalote? ¿Por qué no dices nada? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si a Ricardo lo abandonó su esposa, ahora se va a divorciar de ella y se va a querer casar con Marina. Pues como ella está azotando la cobija por él, le va a decir que sí y yo la pierdo para siempre. Oye, no, 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 espérate, papalote. No tiene que ser así. Mira, yo estuve tratando de conquistar a Laura durante mucho tiempo y ella siempre me decía que no. ¡Mi amor! Después de mucho tiempo regresé a buscarla a Acapulco y ahora es mi esposa. Ay, sí, Daniel tiene razón. Mira, si quieres a Marina, tú haz tu luchita. Laura. Sí. ¿Tú crees que de verdad yo tenga esperanzas de casarme con Marina? Ay, no sé, no sé, papalote. Eso solamente te lo puede responder Marina. Papalote, hazme caso. Si de verdad quieres a Marina, lucha por ella. Pasa, 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 mi horas, Esteban. ¿Y qué pasó? ¿Hicieron la denuncia? Sí, ya, ya fuimos a la delegación. ¿Con qué cargos? Con tanto de homicidio. Ahora sí, con todo lo que ha hecho Adriana va a ser muy fácil el divorcio. Sí. Bueno. Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Dónde la tienen? Sí, sí, voy para allá. ¿Qué pasó? Adriana tuvo un accidente. Está muy grave. Elías, acompáñame. Sí, sí, sí. Ahorita nos vemos. ¿Me avisan? Sí. No, hombre, Bruno, mientras estabas tú echándole a gusto en el solecito, no sabes de todo lo que me enteré. Desembucha. ¿Y resulta que don Guillermo? Es mi tío. Era hermano de mi papá. No, y no solo eso, sino que estuvo enamorado de mi mamá toda la vida. También me enteré que Lázara es mamá de Adriana. ¡Híjole! Sí, no sabes las cachetadotas que le metió Adriana cuando se enteró, ¿eh? Lo bueno es que ya ninguna de las dos vive en esta casa. Tanto Lázara como Adriana ya no viven en este canto. ¡Te fue la barracuda! Te perdiste de un chorro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctor, ¿cómo está? Ricardo, Adriana está grave, pero hemos logrado estabilizarla. Se lesionó los órganos abdominales y tuvo una fuerte hemorragia interna. Perdió mucha sangre. Mira, no me gusta decir esto, pero esperamos lo peor. ¿Está consciente? Sí, está consciente, pero por favor que no se esfuerza mucho. Sí, doctor. Lo siento mucho, hermano. Viniste. Me estoy muriendo, Ricardo. Tal como lo deseabas. No. No digas que eso no es cierto. No seas hipócrita. Más que nadie deseas verme muerta. Deshacerte de mí para salir... salir corriendo detrás de la lanchera esa. Eso no es cierto, tranquila. Tranquila, no te esfuerces. Lo que tienes que hacer es recuperarte. No me voy a recuperar, Ricardo. Pero antes de morirme, te vas a enterar de algunas cosas. Y aunque Adriana se fue, yo no creo que le vaya a dar el tiburzo a Ricardo. ¡Argan, es mala! Pasen. Ay, Marina, no sabes, muchacha, no sabes. ¿Qué pasó ahorita? La señora Adriana tuvo un accidente y está entre la vida y la muerte. ¿Pero cómo? ¿Entre la vida y la muerte? Sí, así es. Llamaron a Ricardo para avisarle. Pero ¿cómo sufrió ese accidente, Adriana? ¿Qué pasó? No sé, salió de aquí como una loca. Seguramente se imaginó que la íbamos a acusar de intento de homicidio y perdió el control del coche, se estrelló, no sé, salió como una loca. Claro. Pero esas son las consecuencias de... ¿De qué, Albert? ¿Qué ibas a decir? Nada. Prefiero no nombrarte a tu sobrina. Como ya todos sabemos que es la niña de tus ojos, pues yo prefiero quedarme calladita porque no quiero que te enojes. ¿Sabes qué me hace enojar? Me hacen enojar las injusticias de las que acusan a Marina. Ahora lo único que falta es que le acuses del accidente de Adriana. Ya te dije que yo no voy a decir nada. Alberta. Alberta, yo no le deseo el mal a nadie, ni siquiera a Adriana, con todo el daño que ha hecho. Pero aquí hay una verdad muy grande. Tu hijo no es feliz junto a ella. Lo mejor que les puede pasar a ellos dos es el divorcio. Su relación es enfermiza, es destructiva. Entiéndelo, es destructiva. No es cierto. Todas las desgracias llegaron contigo, Marina. Contigo, por eso te odio tanto. Guillermo no es ningún tonto. Nunca se creyó que había sido la india de Lázaro la que se robó el collar de Alberta. No le digas así, es tu madre. Pues muy pronto va a ser la madre de nadie. Adriana, por favor. Guillermo, Guillermo que yo creyó que yo le había dicho a Lázaro que robara el collar y que lo pusiera en las pertenencias de la lanchera esa. ¿Por qué ese afán de hacer tanto daño, Adriana? No lo sé. Tal vez esté en mi naturaleza. Pero Marina, nunca te hizo nada. No la defiendo. Esa maldita. Esa maldita siempre se creyó superior a mí. Pero fui yo la que se robó el collar para dárselo a Julio. ¿A Julio? ¿Por qué haces de eso? Porque Julio me chantajeaba. Julio me pedió una gran cantidad de dinero. Y como no tenía efectivo, me tuve que robar el collar para mantenerlo callado. Que no dijera nuestro secreto. ¿Secreto? ¿Qué secreto? Ay, el secreto. Dijo que yo estaba esperando. No era tuyo. Era de Julio. Así que Adriana se está muriendo. Así, joven Julio, así como se lo estoy contando, me soltó la sopa pastora. Pobrecita, se quedó con las ganas de ver destruida la lanchera. Ese era su sueño. Ay, pero ella lo va a poder ver desde el infierno. La muerte de Adriana es un triunfo para la lanchera. Ay, pero de todas formas ella va a lograr lo que ella quería, casarse con el joven Ricardo. Artrudis, boda y felicidad no son sinónimos. El hecho de que Ricardo se case con la lanchera no le garantiza la dicha marina. No, señor. No lo estás hablando en serio, ¿verdad? ¿Para qué te voy a mentir, Ricardo? Me estoy muriendo. Ese hijo no era tuyo. Yo te traté. Traté de emborracharte a ver si me hacías tuya. Pero nunca lo logré. Nunca logré que te interesaras en mí. Que me desearas. ¿Por eso? Por eso me tuve que buscar amantes. Muchos amantes tuve. Y entre ellos tu mejor amigo Julio. Sí. Es cierto lo que Marina dijo, que me vio besándome a uno de los invitados el día de la fiesta. Que Dios los perdone a los dos. Ese hijo no era tuyo. Y el día que llego a esa maldita y rodé por las escaleras lo perdí. Pero nunca me importó. Porque ese niño era solamente un instrumento. El instrumento para retenerte a mi lado. Escúchate. No. No vas a escuchar, Ricardo. Yo le... Yo le robé el collar a Alberta para dárselo a Julio. Para mantenerlo callado. Y de paso, culpar a la maldita de Marina. Pero la muy mal nacida. Se le ganó el cariño de todos. ¿Sabes qué? Ni siquiera te odio. Me das lástima. Mucha lástima. No me tengas lástima, Ricardo. No quiero. No quiero tu lástima. No me importa morirme. Lo único, lo único que me duele es que tú vas a salir corriendo para... para buscar a esa. Para casarte con la maldita de Marina. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio a esa. Los maldito, Ricardo. Los maldito. ¿Cuánto daño le hiciste a tu hija al desentenderte de ella? ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Pasa, pasa. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Cómo te sientes, tío? Mira, aquí lo importante es cómo te sientes tú. Pues no sé. Digo, aunque Adriana fue mala conmigo, pues... no le deseaba yo que le pasara algo así. Ya lo sé. Se va a salvar. Pues eso solo lo sabe Dios. Pues que sea la voluntad de Dios. Marina... Si Adriana muere tú y Ricardo... No, tío. Por favor, no digas eso. Está bien. ¿Te gustaría ver una foto de tu papá? ¿De verdad? Nunca lo conocí, sí. Mi mamá nunca tuvo fotos. Ese es tu papá. Era guapo como tú. Era guapo. ¿Me la puedo quedar? ¿La quieres? Sí. ¿No le guardas ningún rencor a tu padre? No. Aunque él no se quiso ocupar de mí, pues... Sus razones habrá tenido, ¿no? Yo no soy nadie para juzgarlo. Quédatela, es tuya. Gracias, Teo Guillermo. Rosa. ¿Cómo me hubiera gustado que Marina fuera nuestra hija? ¿Qué? ¿No me das la mano? Sorra. Me acaba de contar Ricardo que el hijo que esperabas era de Julio y no de él. ¿Qué esperabas de mí, eh? vieja bruja. Tu hijo nunca me quiso. Nunca me tocó. Nunca me deseó. Yo me tenía que buscar hombres. Hombres que me hicieran sentir pifa. Amada. Que poco vales. No menos que tú. Yo creí en ti. Y fuiste capaz hasta de robarme un collar. a ti a más que nadie le combinó el robo de tu collar porque así pudiste culpar a Marina. Acaba de morirte. Me voy a morir. Ese es mi castigo. Pero el tuyo, Alberta, va a ser ver casado a tu querido Ricardo con la bastardo de tu marito. Yo haré hasta lo imposible por impedir esa boda. Pero si llegan a casarse, yo me voy a encargar de terminar con ese matrimonio. Y dices que yo no valgo nada, Alberta. Tú eres peor. Nos vemos, bruja. Delincial. Por mí, muérete ya. Toma. Toma. Gracias. Al parecer la noche va a ser larga y a ti te hace falta. ¿Tiene azúcar? ¿Cómo está Adriana, mamá? Igual. Se niega a morir. El doctor Velasco dijo que no tenía esperanza. Por mí que se muera de una vez. Mamá, por favor. Por favor. ¿Quieres que la perdone después de que engañó a tu hermano? Sí, mamá, pero tú no la juzgues. Ya lo que hizo Adriana está bien, ya. Hecho está. Ya deja que... deja que Diosito la juzgue. Marina. ¿Estás segura que no quieres que te traiga lo de cenar? No, pastorita, gracias. Con tanta cosa que ha pasado, bueno, hasta la hombrosia se me quitó. Sí, tienes razón. Hoy han pasado cosas horribles. Voy a ir a la clínica a ver a Adriana. ¿Para qué? Pues le quiero decir que no la odio, que voy a rezar por ella para que se ponga bien. No, no, no. Mejor no vayas. Nada más vas a sacar insultos de esa tipa. No le digas así, pastorita. Ay, bueno, tú te pasas de buena, de veras. Bueno, voy a ir. Oye, ¿y sin permiso de don Guillermo? Si le pido permiso, ¿no me va a dejar ir? Pues sí, con justa razón. Ay, guárdame el secreto, pastorita. Y cuídame a Ronita. Sí, ay, su amor. Adiós. Ay, a esta muchacha se le ocurre cada locura. ¿Le gusta la cena, joven Julio? No está mal. ¿Ya se ha oído algo de Adriana? ¿Ya despegó? ¿Ya despegó? No, no, no le entiendo. ¿Qué si despegó de su vuelo hacia el infierno? Ay, no, pero yo no creo que pase esta noche. Artrudis, ¿por qué eres tan igualada? ¿Acaso te dije que te sentaras? Ay, no, perdón. ¿Te dije que te callaras? Entonces, cuenta, sigue contando. Ah, que la señora Alberta se fue para allá y, pues, no vamos a poder tener noticias hasta que ella no regrese. Pero a lo mejor si hablan del hospital y dicen que, pues, que ya despegó. Oiga, ¿y usted cuándo se va a salir de aquí, para ir a atormentar a la lanchera esa mugrosa? En cualquier momento, le hago una visita a Marina en su recámara. Me muero. finalmente te deshaces de mí. Ya, ya no hables. Descansa. Ándale, joven Julio, tomes esta lechita tibia. Dicen que es muy buena para conciliar el sueño. Y dale con la leche, déjala por ahí que luego me la tomo. ¿Y Alberta? No, aún no llega. Estaba pensando. que a lo mejor es bueno que le cuente a Alberta que estoy vivo y que estoy aquí. ¿Y eso para qué? No, no vaya a ser que lo vaya a echar de cabeza y vaya a venir la policía. No lo creo. Alberta odia a Marina. Adriana no está y ella se quedó sin aliada. A lo mejor me necesita a mí. Bueno, y si ella no quiere ser su aliada, ¿sabe qué? Mejor, mejor quédese aquí. Así va a estar protegido y mire, no le va a faltar ni comida, ni agua, ni nada. Yo le voy a dar lo que usted quiera. Confía en mí. Está bien, voy a confiar. Y mire, y así si está aquí escondido, nadie va a saber, ni la policía, ni nadie. Nadie se va a enterar y así lo único que va a poder hacer es ir a salir en la vida imposible a la muy grosa esa lanchera patirrajada. nunca me hiciste feliz. No pienses en eso. No digas nada. No te esfuerces. Nunca me quisiste. Por eso me muero odiándote. odiándote con toda mi fuerza. Buenas noches. Marina, ¿qué haces aquí? Vengo a ver a Adriana. Le quiero decir que no le guardo ningún rencor. Marina, es mejor que no entres. Adriana podría decirte cosas muy feas. Es mejor que pase. Pasa. Mamá, por favor. Voy a entrar. No me importa lo que Adriana me diga. ¿En qué cuarto está? Al fondo. Está abierta la puerta. Te odio. Te odio. Adriana, ya. Ya, no te esfuerces. Ya sabes que te hace mal. No seas hipócrita. Tú quieres que me muere de una vez por todas. Sí. Con permiso. ¿Qué haces aquí? Déjala. Así los quería ver. Juntos. Para maldecirlos. Los maldigo. Los maldigo para siempre. Tal vez mi vida se oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Yo solo sé. Solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar. De querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Nos volveremos a ver.